Tuvimos la debacle del preolímpico que se realizó en Mónaco, fue una debacle, desgraciadamente hay que decirlo, se pueden poner bravos en la federación, pero así fue, fue una debacle, se perdieron. Bueno, le ganamos a Madagascar. Cuando no se gana, pues se pierde, cuando se pierde, se aprende, fue todo un aprendizaje. Bueno, hombre, don Omar Pachón nos preparó el siguiente informe de los tucanes que tomaron vuelo, pero parece que les cortaron las alas. La Selección Colombia no podrá disputar el triangular clasificatorio al Mundial de Rugby en Francia 2023. Esto debido a que la selección colombiana, conocida como los tucanes, viajó a Chile para enfrentar a los cóndores y allí se revelaron tres casos positivos en la delegación. Por ende, se dio la eliminación inmediata del seleccionado cafetero. Ahora, los australes deberán disputar ese triangular contra Brasil, que la semana pasada derrotó 29-0 a Paraguay y ante Uruguay. El ganador de esta llave peleará contra los centroamericanos y norteamericanos para ese cupo en la cita orbital de Francia en dos años. Sí, pues muy, muy de malas, ¿no? Como se dice popularmente la selección, los tucanes, porque viajaron a Chile, estaban muy esperanzados, hicieron una buena preparación y el tema ya se les sale de las manos. Lastimosamente, estos tres contagios dejaron por fuera a un equipo que volaba alto. Yo, la verdad, veía con muchas posibilidades superar a Chile, no por el tema de ser colombiano, no. El rugby colombiano ha crecido en los últimos años. Me parece que éramos superior a Chile y, lastimosamente, por algo extra deportivo no fue así. Y según los reglamentos de este campeonato, porque es como ese preliminar para poder ir al triangular final, que era con Uruguay, que ya estaba sembrado, Brasil, que venía a derrotar 29-0 a Paraguay, y el seleccionado que se clasificaría entre los cóndores y los tucanes. Al final, pues como lo decimos lastimosamente, por eso extra deportivo. Se presentaron tres casos y lo que se decidió fue suspender el partido y dar por clasificado al seleccionado austral. Y ahora, ese triangular se disputará entre Brasil, Uruguay y Chile. El ganador de ese triangular disputará el puesto del repechaje frente al combinado, pues que de Centroamérica será Estados Unidos y alguno más de esa delegación como tal, para ya después sí pensar en la cita orbital que será el 2023. Entonces, se corta un proceso un poco que ya se venía preparando desde mucho antes para esta cita orbital, este mundial importante. Y Colombia, evidentemente, no lo íbamos a ganar, pero pues sí, como lo veníamos diciendo, era una importante participación para el crecimiento del rugby colombiano. Y lo habían hecho bien. La derrota contra Uruguay también hace ya unos meses dejaba algunas cosas por pensar, pero evidentemente Colombia es favorito ante Chile, en mi opinión. Y por algo extra deportivo se cae ese sueño, ojo, hay que hacerse mirar ahora, están en una burbuja, viajamos a Chile sin problema. ¿Por qué o por dónde llegó ese contagio? Un contagio que con tres ya confirmados inhabilita al seleccionado para poder disputar esta oportunidad. ¿Quién quita que hubiéramos seguido, clasificado y soñado con ese cupo en Francia 2023? Ese tema que usted está tocando lo tienen que revisar muy bien en la federación. En la federación son muy juiciosos con todo eso. Tienen una gerente que se ocupa de absolutamente todas las cosas de selección. Tienen al técnico, tienen un grupo interdisciplinar muy bien conformado. Que tienen que ponerle cuidado a esa situación específicamente. ¿Por dónde entró el contagio del COVID? Porque si ellos están en una burbuja, no se permite el ingreso de externos. Si ya fue algo que no pudieron manejar, no sé, de repente una desatención de uno de los jugadores, estoy hablando cualquier cosa, pues ellos tendrán que manejarlo y ver por qué finalmente y a la larga esto le costó a Colombia, pues más allá de una clasificación, porque realmente no sabemos qué pudo haber pasado en cuanto al deporte se refiere, pues sí le costó una bonita oportunidad de seguir creciendo como selección.